Pega duro la crisis en el malecón y ahora la discoteca Señor Frog cierra sus puertas de forma indefinida. El director de desarrollo económico del ayuntamiento, Manuel Cota Becerra, indicó que el módulo del sistema de apertura rápida de empresas funciona para apoyar a los ciudadanos que deseen abrir algún negocio y tan solo el año pasado se registraron casi 80 solicitudes para abrir pequeños comercios en diversos puntos de la ciudad. Aquí en el palacio tenemos el módulo de sistema de apertura rápida de empresas, el SARE, donde llevamos un control y un registro, cada año hacemos un corte, lo que fue en el 2013 tuvimos alrededor de 80 altas de nuevos negocios con una inversión arriba de 1.200.000 pesos más o menos y un número de bajas de 77, pequeños comercios que se dieron de baja. Esto bueno pues más o menos nos pone en un equilibrio donde ha habido un desarrollo económico en este nivel. El funcionario comentó que la diferencia se registra este año, pues en los primeros dos meses han sido pocas las solicitudes de permisos para abrir comercios en Cozumel, lo cual se debe a la situación económica actual, como el caso de la discoteca Señor Frox, que cierra sus puertas de forma indefinida para replantear su estrategia y hacer frente a la poca derrama económica que registran ante la falta de clientes. Y también en lo que va del año hemos tenido también unas altas y unas bajas. Te puedo comentar que renovaciones de nuevos comercios han sido, bueno, renovaciones de comercios han sido sobre 140 renovaciones en diferentes giros y altas hemos tenido dos altas, nada más, y bajas sí hemos sentido que ha habido un poco de incertidumbre y hemos tenido 40 bajas. Sí, 40 bajas. Te puedo decir que estas bajas, pues yo creo que de estos pequeños comercios y micro y pequeñas empresas han sido de, en base a la nueva reforma fiscal, hemos detectado que ha habido un poquito de incertidumbre, pero también podemos decirte que la nueva reforma fiscal causa una baja también en su administración tributaria, pero no quiere decir que se puedan volver a dar de alta con un nuevo registro, un nuevo contribuyente dentro de la familia. Entonces, se dan de alta con este contribuyente, pero podemos apoyarle para volver a dar de alta a otra persona, ¿no? Entonces, básicamente eso detectamos, pero no quiere decir que ese negocio ya cerró sus puertas. Eso es lo que te quiero dar a entender, ¿no? Sí, bueno, el señor Frogs, como sabemos, tiene muchos años que se reubicó. Antes era el Carlos San Charles en otra ubicación y ahorita en un solo edificio montaron dos nuevos comercios, el Carlos San Charles y el señor Frogs. Sabemos que, bueno, en el tema turístico y prestaciones de servicios, la variedad hace una diferencia y yo creo que el señor Frogs va a cerrar para después volver a abrir algún nuevo comercio, lo que se va a remodelar, básicamente se va a ubicar todo en la planta baja y va a quedar pendiente la planta alta a ver qué nuevo giro comercial se va a reubicar, ¿no? Básicamente no han podido tratar con el dueño del comercio, pero sí hemos tenido rumores de que va a cerrar y también detectar que, bueno, pues esta mejora de imagen o este cambio que le van a dar a su servicio va a ser bueno para la isla, ¿no? Manuel Cota Becerra insistió en que con las obras de remodelación que se hará del primer cuadro de la isla, los turistas se animarán a visitar los comercios que se ubican sobre el malecón, para lo cual seguirán gestionando recursos que permitan darle un nuevo rostro a la principal avenida de Cozumel, como lo es la avenida Rafael Emelgar. Ya viene lo que es la remodelación del primer cuadro y eso es un atractivo para todos, dentro de la hotelería poder invitar a los turistas a que salgan de sus hoteles a visitarnos en el centro, también poder decirte que hemos trabajado y ya tenemos ya la preaprobación de tesorería para poder apoyar a los comerciantes del centro y el primer cuadro turístico para un aumento en las horas extras para poder vender solamente restaurantes con alimentos y bebidas, acompañados con alimentos y bebidas, dos horas extras de ampliación de horario. Antes eran hasta las once de la noche poder vender bebidas alcohólicas con alimentos, ahorita el tesorero municipal con el licenciado Freddy Marufo, presidente municipal de Cozumel, nos dio la tarea de realizar adecuaciones para dar incentivos a los pequeños comercios y comerciantes de restaurantes en el primer cuadro y esto es algo que viene muy bueno porque ya el cliente se va a sentir más satisfecho y no verse a la necesidad de poder retirarse a una hora. Entonces esta ampliación es parte de la reactivación del centro y estamos trabajando en diferentes proyectos también. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.